Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Arrestan a cubano por hacer una arenga reivindicativa desde su balcón en Camagüani. De acuerdo a la denuncia publicada por la activista cubana Zayli González Velázquez, este viernes el municipio de Camagüani amaneció con 10 grafitis contestarios en los edificios 10, 11 y 12 del reparto de Minerva, por lo que las autoridades ordenaron un intenso operativo policial en la zona. Ante la presencia de los miembros de la brigada de respuesta rápida y policía en el reparto, el vecino identificado como Michael Rivera Linares hizo una zona de arenga reivindicativa desde el balcón de su residencia, por lo cual el hombre fue arrestado de manera inmediata. Familiares de presos políticos del 11 de julio se reúnen en Villaclara. Llegaron personas de diferentes municipios de la provincia como Placetas, Caibarien y Santa Clara. La activista y emprendedora Zayli González compartió en Facebook varios testimonios de los familiares presentes que pidieron el cese de la injusticia, libertad para sus hijos, esposos, hermanos presos. Cuba despide el 2021 con un incremento de contagios de coronavirus durante los últimos días y 433 casos positivos este viernes 31 de diciembre. Según el Ministerio de Salud Pública, varias zonas de Cuba registran un aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas a partir de la llegada de Omicron y la permanencia de otras variantes del virus, que provoca el endurecimiento de las medidas restrictivas y reunirse de las autoridades locales, informaron este 29 de diciembre medios de prensa en la Isla de la Juventud y Matanzas. Llueve en críticas a Univision por reportajes sobre tiendas only en Cuba. En dicho reportaje de Univision señaló que agencias, Supermarket 23, Catapult y Cuba Market son algunas alternativas que permiten comprar productos alimenticios, muchos de los cuales no son comunes en la isla. En poco tiempo, desde cualquier parte del mundo, lo cierto es que en Cuba las personas están haciendo colas para poder comer, no para elegir lo que quieren comer y ellos dicen que la carne de esas tiendas only están dentro de Cuba. Todo eso está en el Mariel o dentro de un mercado. Esto es un negocio millonario que están haciendo. Uniformado en Cuba lanza machete a niño que lo llamaba chivatón. Un video circula en las redes sociales, muestra el momento en el que el uniformado cubano le lanzó un machete a un niño que se burlaba de él. La violenta acción del hombre frente a unos menores de edad fue duramente criticada en las redes sociales, pues esto pudo haber sido grave y si el machete hubiera alcanzado a uno de los niños. Díaz Canel envía mensaje optimista de fin de año y lo encienden en las redes. Con la retórica gastada que aprendió de Fidel Castro, Díaz Canel Bermúdez despidió el 2021 diciendo que la patria necesita de todos. Gritemos juntos la alegría que nos trajo aquí. Cuba vive y vivirá, hasta la victoria siempre. Las críticas a su tuit, que son además críticas a su gestión como presidente, indican la desconexión existente entre el poder político en Cuba y el pueblo. Varios tuit en respuesta criticaron la gestión del país con la pandemia del COVID-19. El sistema sanitario ha colapsado en la mayoría de las provincias de la isla, aunque el gobierno intentó ocultar la debacle epidemiológica y especula que haya adulterado las cifras de contagios y muertes. Cuba llega al 2022, con una economía desbastada por las medidas estatales, especialmente la tarea de ordenamiento y el proceso inflacionario, que no se detiene, y comenzó con ella. En estas fiestas pocos han podido disfrutar de las típicas cenas por fin de año, pues la carne de cerdo disparó su precio y las bebidas alcohólicas solo pueden adquirirse en tiendas en moneda libremente convertible.